MIRAR A QUIEN TENGO AQUI ¿Qué hacéis chicos? Estamos preparando para grabar un rol oficial Recordad que tenéis el canal abajo en la descripción ¡Eh! ¿Qué tienes en la mano? Os vengo a proponer algo ardillitas ¡Un reto de esos que nos molan! ¿Hace cuánto no hacemos un reto de comida todas las quadlin juntos? Pues no sé, hace meses ya Pues hoy va a ser el día No os voy a decir qué reto de comida Pero vais a decirme si queréis participar en el reto de hoy Pues venga, bajad al salón que os voy a explicar de qué trata el reto Yo me voy a encargar de buscar a Pili para ver si quiere aceptar o no el reto ¡Hola! Mira que tengo aquí la mano ¡No, no, no, no! Ok Pero con este un reto de esos que nos gustaban Ya viendo ese fajo ya digo que sí ¿Sí? ¿A todo? Sí ¿A todo, a todo? Me da igual de lo que sea Tenemos otra que participa en esto, eh Venga Ha aceptado Pili, ha aceptado Ares, ha aceptado Pino Paula también participará Y... Fijaros quién falta ¡Tenemos Rasalgi también por aquí! ¡Mil eurazos! ¡Aplaudir! Ni más, ¿tienes acostumbrado? ¿Desconfías de mí? No, no, claro que desconfío Ares ya está esperando ¿Te ha dicho algo? Vale, pues ya lo sabes Tenemos reto de ganar mil euros Se trata de comida Así que a ti te encanta Así que me imagino que serás... ¿Qué más el tipo? El tipo está claro ¡Wow! WTF ¡Me ves un calombrazo! ¿Qué está? WTF ¿Qué fue eso? Calambre Madre mía Podrías estar... ¡Ah! ¡Dios! Podrías estar... Para, para, por favor Podría perfectamente estar en los X-Men Bueno y ya están todas las colinas completo en el sofá Y los tenemos a todos Como he echado de menos esta imagen Bien Tenemos los mil euritos Y no os dije aún de qué trata el reto Y es El último El dejar de comer hamburguesas del McDonald's ¡Gana! ¡Woo! ¡Me encanta! Yo prefiero el Burger King Pero todos estos son de Team McDonald's Yo no Yo soy más Team Burger King Ahí estamos ¿Y tú? ¿Burger King? A ver Estamos los tres chicos contra las tres chicas Sí, señor Eh, eh Las super nanas ¿Es verdad? Bueno, dicho el reto Simplemente preguntaros si haríais con el dinero Yo si gano el reto Me voy a pillar un montón de armas de Valorant Yo tengo una lista de ropa Para comprarme flipante Yo en el Valorant Me voy a pillar un cuchillo mariposa pene Porque eso está guapísimo Yo si gano este reto Voy a aprovechar estos mil euritos Para irme por todas las tiendas de Andorra Y comprarme absolutamente todo lo que pueda Voy a ganar yo Porque aparte son mil euros que me juego Ya sabemos lo que haría cada uno de los integrantes de las Kualdin Ahora falto yo Guardarlos para hacer otro reto Así que Lo que voy a hacer es ir a comprar las hamburguesas Vais a venir conmigo Y vosotros vais a esperar ¡Vamos allá! Hola ¿Qué vais a querer? Me das 35 de un euro De pollo De pollo 35 Si, y otras 35 de carne Algo más No, nada más Muy bien 70 euros A la siguiente vez Vale, gracias Me parecía muy normal, ¿no? Siiii Como se nota que estamos en Andorra aquí seguro Nada, ponme 355 hamburguesas Y no pasa nada 70 Vale, ¿70 euros? Es que acabas de tener 70 hamburguesas Si Mira, ahora las vas a pagar Mira Una pregunta, ¿35 y 35? Si Si, está bien Vale, no, flipadme un poco, ves Está todo bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Mi mamá Otra Espera, me cago la leche muchísimo Mis manos nos van a coger Gracias Gracias por todo Y un placer Ahí Ya vieron a tope Chao Chao Ya estamos todos listos cada uno en su sitio Muy bien Y tenemos todas las hamburguesas aquí El reto va a comenzar dentro de nada Pero ya hay una que está un poco triste Es que no me gusta barbacoa Así que a partir de ahora en cuanto le demos el primer mordisco A esta hamburguesita comenzará el reto El último que deje de comer hamburguesas gana 1.000 euros Yo también O sea, me pesó 1.000 euros, tía ¿Qué? ¿Qué? No sabe nada de la barbacoa Pruébala No me gusta Pero que no Pero bueno Esto va a ser más fácil de lo que pensaba No me gusta nada Nada, me hace pesar Pues nada, o me quedo sin comer Y este reto ha sido súper fallido Yo ya me voy a acabar la primera, señores Yo también me voy a acabar la primera Yo estoy encantadísima con este reto Porque a mí las hamburguesas de un euro del Mc Donald Con el pepinillito, el ketchup, la mostaza y la poca cebolla que tienen Pues me encanta Yo voy a intercalar de pollo y de carne Para no aburrirme Y ya llevo una de carne Así que vamos a por la de pollo ¡Bum! O sea, hay mucho mejor la de carne Como a mí no le gusta el pepinillo y a la cuñi, si le gusta, se lo cambio Estamos haciendo trapicheo de pepinillos Me encanta Es que me encanta Es que me encanta Yo voy a prepararme una hamburguesa con esta salsa Masi formati Ahí está Muy bueno, eh ¿Cuántas hamburguesas llevas ya? Toma Cinco Madre mía, yo acabo de empezar la cuarta ¿Pero esto qué es? Yo ya voy por la tercera La verdad que ya empiezan a faltar muchas hamburguesas No sé cuántas llevaremos entre todos ¿Las habéis contado? Sí ¿Cuántas llevas? Yo estoy empezando la sexta Yo creo que llevo cuatro Yo llevo siete Y ahora Yo las voy a llevar diez ¡Mirma hizo una tripla hecha! ¡Madre mía! ¡Mirma hizo una tripla hecha! ¡Mirma! ¿Pero el patrón quiere comer? Sí, sí, sí ¡Sin problema! Los panes me los como luego Que no es el que más coma Sino el que deje de comer el último Yo por eso empiezo a bajar manchas Sí, sí, ya te veo que estás bajando Mira No es capaz ni de hablar ¡Mirma! El hipo Está bien empachado, eh También forma parte de la squad link ping Así que va a participar ¡Qué rico! No lo siento mucho No No Me comí el feminillo Porque era lo único que quería de esta hamburguesa Porque ya no podía más en la quinta Así que Me voy con mi Coca-Cola Quedan los tres integrantes de la family Están juntitos aquí Y Yo me he quedado solito Yo solo participo en este reto Porque yo quiero la comida gratis Y si gano los 1000 euros Ya Pues vamos Ya ando feliz de la vida Ufff Yo me estoy llenando mucho Porque mira esta cantidad de cebolla Como se pasan con la cebolla tío Me está fastidiando el reto Yo la verdad estoy comiendo por comer ya, eh Porque no puedo más, no puedo Me he quedado Me he quedado Un esquel Del pan Yo aún me encuentro bien para seguir comiendo más hamburguesas Llevo como unas 10 Y creo que voy a poder con muchas más Así que voy a continuar Chicos, creo que no puedo comer, eh No ¡Eh! ¡Venga! ¡Descalí! ¡Descalí! ¡No! Queda Ares, Pino y yo Así que vamos a continuar Porque parece que ninguno de los dos Se quiere rendir Pensé que iban a durar menos Pero están durando, eh Siguen ahí dándolo todo Últimamente estoy comiendo más que mi hermano ¿Verdad, Darwin? Tanto si es verdad que yo ya no puedo más ¿Qué dices? No, Pino No puedo más Muy fuerte He comido 15 hamburguesas He ido demasiado rápido comiendo Así que yo ya no puedo Lo que no entiendo y nunca me esperaría Es competir contra el pequeño de la familia Increíble Vamos allá Creo que voy a pasar un tiempo largo sin comer hamburguesas Sonará raro Pero creo que ya no puedo más Llevo muchísimas hamburguesas Tal vez como me he quedado contrarios El que más ha comido Pero es que ahora no está haciendo muy bien Mirad si es que no tiene fondo No me puedo creer O sea, acabo de mojar aquí Para comerse de hamburguesas Y sigue mojando Me está humillando No es el Ares que conozco Me rindo Me rindo Me rindo ¡No! 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 La verdad Lo ha ganado justamente Sí, comiendo y bebiendo O sea Creo que el estómago de estos niños nuevos que vienen ahora está en la nube O sea, le va todo ¿Sabes? No almacenan aquí sino que va para arriba Así que Ares De verdad Felicidades Y has ganado estos mil euros que te gastarás en skins del Valorant El resto de la familia que tenemos ahí Salgan y las ha aprobado Tenemos a Paulina Tenemos a Pili Y tenemos a Piniño que ha llegado hasta la final Pero su hermano ha ganado ¿Qué pasa chubales? Bienvenidos una vez más a mi canal Y como estáis viendo Hoy tenemos uno de esos retos que os gustan tanto El último es dejar de comer Y si Nos estamos jugando mil euros Aún sabemos que vamos a comer Una idea ¿Qué? Los pop-its Son como los nares pero bolita Me gusta la idea Hola ¿Tenéis los pop-its? Creo que es de pollo Los by de pollo, sí Vale, pues querría 16 16 cajitas Sí Vale, por la última ventanilla, muchas gracias Vale, gracias, chao Me ha flipado Han pedido 16 cajas O sea, son más de 300 300 bolas O sea, a 100 por cabeza ¿Cómo vais? Ya tenemos listas las más de 300 bolitas de pollo Y recordad que hay mil euros en juego Ya tengo mucha agua, pero huele genial Quiero empezar ya No puedo, no, no Es que quiero empezar ya Ahora sí que sí Ya está todo listo Así que el último que deje de comer las bolitas de pollo Gana mil euros Has empezado, eh Con eso ya lo has empezado Empieza el juego Voy a echarle ketchup para que me sepa mejor Están buenísimas ¿Cuántas crees que te puedes comer? Todas Aquí en ningún momento os hablo de que no se puede beber Así que yo voy a comer tranquilita cada una de las bolitas Y poco a poco iré bebiendo para que me vaya bajando mejor Y mi estrategia es simple Comer como siempre lo hago Sacar el mejor yo Para no darle los mil euros a ninguna de ellas dos Así que ¡Mmm! 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 mirar mi cajita vacía sinceramente se hace bastante picante a la hora de que cuando comes una otra y otra y empiezas con suerte la boca así que paulina pasame el agua y si no quiero pasarte el agua porque es mi técnica que técnica no hay técnicas para el agua odre te la paso si te rindes ni de broma me rindo pero así me la pasas pasame el agua que tramposa a mí me das agua y aquí sí bueno siempre aliados entre vosotras dos a un poquito un poquito de odre está listo te digo un poco como pica de primera cajita que tiramos yo también pero me había quedado por la mostaza no según mi cajita que acabamos ya en realidad llevamos tres con saca y otra cajita que tiramos así que hemos comido 80 bolitas quedan 220 bolas por comer aún la verdad que la técnica de paula ha sido buenísima entra mucho mejor con mostaza que con quechú ha apostado por mí para ganar pero después de una caja y media me arde demasiado la boca no sé si aguantaré mucho yo estoy casi terminando la segunda caja y la verdad es que lo llevo bastante bien así que es verdad que con mostaza se lleva muchísimo mejor porque está con mucho más rica y así el picante casi no lo notas tal vez este es uno de los retos de el último en dejar de comer que mejor se lleva entran como palomitas en la zona solo que ese agua no acordó no es de los demás noого que estamos aplicando inmigrantes y me lo traigo en el perro ya no lo de conozco y se quedabanpuncha ahora Cuidado con lo que bebes, eh Bebe toda Es mi hermana Bebe un poquito más Yo sé que bebe un poquito más ¡Ay! ¡Eh! ¡Uh! ¡No! Cristóbal ¡Eh! ¡Te vas del juego! ¡Te rindes! Vale, Salka, vuelve Bueno, no me hables Ni se te ocurre decirme nada, eh Vuelvo para comer mis bolitas Y acabo ¿Cómo tus bolitas? Estas, que me quedan Pero no Y ya acabo ¿Por qué? Porque pica ¿Y qué? No puedo más ¡Ah! ¿Vamos a tener la primera eliminada? Ya no me toca contra este, Dios mío Ya está Mi última bola Mi última caja Se acaba el juego ¿En serio? ¿Por qué no hay agua? No hay agua Pon la tiraste encima Y porque pica Así que Hasta luego Quedan Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ciento Veinte Bolas De pollo Havri 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 ¿What? 1, 2, 3, 4 y 5 Muy bien, muy bien Estamos orientados ya al comer La última gotita de agua Ah, muy bien, gracias por preguntarme si yo quiero, eh Te mereces todo lo malo Para la gente Me está picando muchísimo Llevo más de 100 bolas y os digo la verdad Que me arde la boca Y si me ha acabado el agua Ella tiene la suerte de que soporta el picante, yo no Ríndete Buah, me pica la cabeza y todo, eh Te pica la cabeza Te lo juro Te rindes Podría comer más Me podría comer todas estas cajas Pero el picante me puede Ah, qué lástima Se rinde Se rinde Se rinde Pero me rindo Como un valiente, mira Sigo comiendo Me he contado los secretos Estuve a esto A rendirme yo por el empacho Es que no puedo más Es una broma No, 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 ahora ya está Para tu casa Corre Ganadora, ganadora ¿Qué pasa chubales? Bienvenidos una vez más a mi canal Y como ya estáis viendo Hoy toca Reto De comida Hoy volveremos a hacer un último En dejar de comer Que os gusta muchísimo Siempre hay muchísimos likes Y lo vamos a hacer con estas dos chicas tan guapas Que tenemos ahí atrás ¿Vale? El premio Vale, sí ¿Lo estás celebrando? Yo no saben lo que pasa Bien A ver esta comida Cuando se explique las normas No lo vais a celebrar tanto Yo solamente quiero saber Si esto es de comida rica No asquerosa A mí me encantan estos retos Porque siempre hay dinero para ganar Y el anterior reto lo gané yo Sí, habrá mil euros el juego Como siempre Pero esta vez no creo ni que lo complete yo el reto Lo vamos a poner muy, muy difícil ¿Pero es comida comestible? Ya lo veréis ¿Comida comestible o no? Ahora explicaré las normas Vamos allá Las comensales ya están sentadas Sí señor Han aceptado las dos El reto El desafío No, no, no Para Las normas del juego son las siguientes ¿Veis aquí? Tres cartulinas Una ¿Veis cómo habían dos? Dos Y tres En la mesa habrá comida Nosotros repartiremos aleatoriamente estas cartulinas Y si por ejemplo a Paula le toca esta Tendrá que comer con las dos manos Si a Salka le toca esto Tendrás que comer con una sola mano A la persona que le toque esta carta No podrá utilizar las manos para comerse el plato ¿Y cómo comes así? Exacto ¿Con la boca? Así, sin las manos Exacto Y ahí está la gracia del asunto Así que el último es dejar de comer Sin manos, con manos o con una mano Gana Hemos tenido que cambiar de escenario porque ya sabéis Estamos en Galicia y se nos ha puesto a llover a cántaros Pero eso no va a impedir que hagamos el reto Yo me quedaré con la que ellas no quieran Así que vais con ventaja por encima Vale ¿Cuál queréis? ¿Bien? ¿Bien? ¿La podemos ver ya? La ha tocado, sí La ha tocado A ver, en tres lo voy a girar Uno, dos Ya Voy yo Tres, dos, uno Y el plato es ¡Qué rico! ¡Pelotazos! Así que el reto comienza en tres Tres, dos, uno ¡Ya! Me va a estar aquí matando Menos mal que me ha tocado sin manos en este plato Porque Cuidado con los que vienen Yo lo estoy llevando muy bien Porque me ha tocado con una mano Así que perfecto Yo creo que en caso lo voy a esconder Está detrás No vaya a ser Esto es facilísimo Con dos manos Como con una Y aparte una gallina ¡Eh! Yo ya estoy acabando Me quedan cuatro Y yo voy más lentos que ellas Pero voy a buen ritmo ¡Madre! ¡Ay! ¿Qué? Con la boca, eh ¡Eh! Muy bien ¡Mima, mima! De dos en dos ¡Ah! ¡Eso no vale! ¿Lo qué? Pues estás acabando un plazo Estás acercándolo Sin manos y sin manos Tienes que estar con el plato en la mesa Vale Pues damos por una esta ¡Haz claro! ¡Haz claro! ¡Haz! Sí, claro Vale, vamos a embarazar esto Estrís Ni trampa Ni cartón Esta vez voy a coger yo de primero No, no, no Fui el que perdí Y ojalá salía La de dos cogemos La que quedamos Vale, me parece bien Tres Dos Uno ¡Haz! ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Con una mano! ¡Con dos manos! ¡Niguna! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el segundo plato es ¡NATILLA! ¡NATILLA! ¡Eh! Paola ha acabado Tengo la comida Y después reparto las cartulinas Así que Eso es porque es malo Tres Dos Uno ¡Bam! ¡Ay, pude! Suculentas albóndigas Hechas por mí Con su guisadito Y todo eso Clis, clis, clas, clas Las paso por detrás No sabéis dónde están Y tres, dos Pero yo me cojo esta Pues yo nada A ver ¡Ay, Dios! Cuidado, escuchame Le he tocado a Paula Le he tocado a Paula Comé Mis manos Y a mí con una mano Vamos, Paula ¿Estás lista? ¡Ay, Dios! ¡Así quide, sí quide, quide muy bien Lo la boca y te... ¡Uyo! ¡Oye! ¡Tú me ha marchado nada! Vale, la salgita no va a tener problemas Aparte le encantan las rodillas Y puede comerla con los... Uy, mojando y todo Ayuda, Pauli Cuidado Para demostrar que sigues bien de los retos De comida Dios Dios mío Muy bien Vale, vamos allá Bien tuyo, bien tuyo Mano Vale Este no va a ser lo peor de todo porque yo no conozco los gustos de mi hermana Y este plato No te va a gustar Nada Pizza Barba La especialidad de mi hermana A mi me encanta, así que Yo con dos manos Es que huele fatal Yo no me da como Yo no, yo me riendo ¿Te vas a hacer? Mira, mira ese trocito No, no puedo, no puedo Es que es asqueroso ¿Qué mal? Sí, no puedo No puedo Me rindo Salta Me rindo Me rindo, es que me huele fatal A mi lo que me gusta es que es de barbacoa Y es de mis sabores favoritos en la pizza Y a mi me está tocando poco Hasta me la comería sin manos Y me comería la pizza entera Eso es porque no te ha tocado sin manos A la siguiente pizza me invitas tú con dos mil Ah, no Oye Que has perdido Este es el último trozo Y eso que Paula dice la gente que no se come los bordes Mil euros Me como hasta una pata Y yo por mil euros me comería hasta una pizza con piña No me hace gracia Último y definitivo plato Aquí veremos quién de los dos se lleva los mil euros Y estamos hablando de nada más y nada menos que Una hamburguesita Ay, qué rico, Juli, que me encanta ¿Azafata? No, anda Las reparto yo Os voy a proponer algo Ya que es el último plato Y se juegan los mil euros Vamos a sacar esta cartita Que son las dos manos Ay, Dios Y vamos a dejar una mano y el prohibido Ay No quiero que sea ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ah! ¡Ya te la vi! Vamos a ganarte dos mil euros Toma, toma Tengo que devorar esa hamburguesa Serio, Paula no come muy rápido Y le sienta mal Así que Una Oye, está muy caliente Dos Tres Va, Cristóbal Dale, Paula Parece que Cristóbal se lo está tomando muy en serio A pesar de que solo tiene La boca para comer Tengo un agujero negro en el estómago Me necesita mucha agua después No me lo puedo creer Que se lo va a comer Antes que tú Sigue un plato Sigue un plato Se te complica Se te complica Se te complica Nada No hay que sacar la tramposa Hay que sacar la tramposa Hay que sacarlo Vete, vete nada me confío y de mí dame molera os creéis que esto se hace de la nada socorro quiero salir es que no puedo hablar no he visto como he doblado el pago no vuelvo a hacer un reto contigo no vuelvo a hacerlo porque yo cuando ya tenía la porquesta en la boca no estamos comiendo el plato pero no eres el último comer eres un tramposo siempre no de verdad de verdad o sea que vosotros queréis yo acabé yo acabé de comer yo acabé se va a tener en los comentarios poned quien creéis que ha ganado me he comido una bolida porque mientras tanto esos mil euros no se le dan a nadie claro no no si la gente dice que me los llevo yo pero los llevo yo me los quedo yo lo van a hacer voy a aprovechar que hoy estamos todos los de la escuadilla en casa y les voy a proponer un reto Dani ¿qué estás haciendo? ¿cuándo eres también? y mira lo que me ha tocado no ¿cuándo te ha tocado? en ruletas ¿en ruletas? sí ¿te gustaría ganar mucho dinero para gastarte gemitas en más ruletas y que te sigan tocando skins como esa? ¿eso significa que estás dispuesto a participar en un reto del último E? sí claro que sí estoy dispuesto ¿sí? pues toma este cubo que tiene que ver con el reto vacío está muy vacío pero ya lo llenaremos después así que Dani es el primer participante bienvenido ¡¿qué estáis? ¿qué estáis? ¿haciendo? ¿quereis dejaros de asustarnos? no os va a asustar ¿qué pasa? queréis dejaros de asustar y eeeh ¿qué hay dentro? ¿y ganar dinerito en un reto? ¿Qué retos? Esto está vacío ¿Y qué? ¿Y qué que está vacío? La imaginación, la imaginación de los retos ¿Queréis participar en un reto y ganar 1000 euros? ¿Estáis seguras? Pues os veo en el salón Ya tenemos a todos los participantes Así que vamos a explicaros En qué consiste el juego de hoy Yo traté de jugar porque dijo que íbamos a ganar 1000 euros Pero bueno, a ver qué nos trae Yo conozco a Tobal y sé que este reto es de comer ¿Qué es un reto de comida? Creo que todos lo tenemos Bastante claro Pero ya sabéis que yo nunca me fío del todo de Tobal El reto es muy sencillo Hay 1000 euros en juego y cada uno de vosotros Tendréis un cubo lleno de palomitas Y será el último en dejar de comer palomitas Gana esos 1000 euros Solo habrá dos normas No se puede beber Y no se puede ir al baño Esas son las dos únicas normas Tobal, pero es que esto está vacío Sí No, no está vacío, mirad El reto comienza en 3, 2... Yo me acabo de meter una en la boca ¿Puedo echar azúcar? ¿Azúcar? Sí, azúcar y sal Mirad esta loca lo que está haciendo Un poquito de sal ¿Sal? Y un poquito de azúcar Está muy rica la mezcla, ¿eh? Sí, sí, está muy, muy guay Yo ya la he probado y está muy rica Hay alguien en los comentarios ¿Tú no te tomas palomitas con colores? Pues tienen azúcar también, ¿eh? Madre mía, miradlo ¿Ya haces así? Sí, 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 es la clave Y se revuelve y está riquísimo Están muy ricas, están muy ricas Un poquito más de sal Yo las descubrí gracias a Salca Están muy buenas Hazme café Sal Cala Cala, mente Yo prefiero ver las adicionales Toma, yo tengo una pregunta ¿Son todas las palomitas iguales? Pues que a mí Yo creo que esto es de mantequilla ¡Ah! Te toca las de mantequilla Quiero que en los comentarios me pongáis ¿Cuáles son vuestras palomitas preferidas? Las hay de colores, las carameleadas Las hay de mantequilla y queso Es verdad, lo hemos visto ayer en el cine Así que ponedme cuáles son vuestras preferidas Cristóbal Ve un momento Rápido ¿Quieres saber lo que pasa por esta Paula? ¡No! ¿Qué haces? ¡Mira qué rica! ¡Ay, no me gusta! ¡Ah! ¡Eh, no puedes dejar de comer, eh! ¡Pero por qué me haces eso! ¡Ah! Porque te quieren eliminar Quieren los mil euros para ella ¡Ya lo sé, ya! ¡Qué rico! ¡Nam, nam! ¡Mira esto! Solo llevo la mitad del cubo y es que estoy llenísima Solo a Cristóbal se le ocurra hacer un reto después de la comida Voy a estar aquí súper entretenida Comiendo palomitas Y viendo a Simpsons como si estrenan en el cine Yo estoy viendo el último vídeo de Paula y Tobal Comiendo todas las palomitas Aunque Tobal es un poco rojo Y yo aprovecho mientras para intentar conseguir mis últimas skins Que me faltan ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico de eso! Siempre me tocan duplicadas Ari también está haciendo el reto de la palomita Pero ella solo con una Está testeando y parece que ¡Ay! No le gusta mucho, eh Se le ha dado sin sal a la pobrina La parte de una y a la pequeñita ¡Qué rico, Ari! Oye, estoy patada a tener un poco de sed No me puedo extraer agua, ¿no? Sí Con trina de manzana Si bebes Sabes que quedas totalmente eliminada del reto De verdad Ni un comodín, aunque sea Me está entrando una sed con esto de verdad Aunque sea para bajar un poquito las palmitas o algo Sabía Que tendrías, eh Y he comprado Vuestras bebidas preferidas Y no os preocupéis Que también he comprado la mía Que será mi tentación Las voy a dejar aquí Así a la vista Para morirnos de sed Ahí Y vosotros Haced lo que queréis con ellas ¡Qué malo, Tobal! Esa Coca-Cola me la bebí entera Eres lo peor que hay en este mundo ahora mismo Sí que es cierto que da mucha tentación tener eso aquí al lado Y más muriéndome de sed Pero Mil euros son mil euros Quiero beber No sé si vosotros esto lo hacéis en vuestra casa Pero yo Estoy enganchada a coger las palmitas con la lengua Es que me encanta A ver, coge esta Cristóbal, ¿estás dejando de comer? No A ver Qué malo, eh Tiene una palmitas en el ojo Hola ¿Y ahora? ¿Sabes lo que es esto? Vigo, mañana Salga 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 No, porque después me tengo que ir a vivo Con Laura Ya Vale Vale Venga Chao Chao Sí, venga Seguro que... Eh, dejas de comer, eh No, que si o no, no, no salga No, 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 no. Normal te parecia algo dulce Seguro que la actualización que viene a estar en Melgueris Van a poner el personal de Capiborra ¿Tú crees? Sí Si está poniendo casi todo Todo de la actualización beta Pues Qué pasó Qué pasó Me pica mucho Si ves, me le doy nada Pues me sienten los palomitos Cariño Tamposo Me pica la lengua Tengo que estar muy atento a mis palomitos Te prometo Dani, que a ti no te voy a hacer nada Esto queda entre tu y yo Me da igual, yo te voy a estar vigilando Se me acaba de correr un juego Mira, el juego consiste Yo cojo una palomita La lanzo por arriba Y no vosotros tenéis que hacer así Y cogerla Quien no la atrape con el cubo Tiene que comer una cucharada de sal Me gustan los retos, así que me animo ¿Tú Dani quieres jugar? Si ¿Preparados? Me han hecho trapo Te tocó una cucharada Si, me dice trampa En ningún momento dije a qué dirección iba a ir Así que, dale, la atrapo El perdedor es tú Cucharita de esta ¿Ya estás comiendo palomitas, Falca? Si que estoy comiendo palomitas ¿Te hace wasabi? Me da igual No sé que pica así Pa' adentro Pa' adentro ¡Perdiste! ¡No estás comiendo! ¡No estás comiendo! ¡Qué asco! ¡No lo comien! ¡No lo comien! ¡No puede beber! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué cabal! ¡Perdiste! ¡Perdiste! Y siguen comiendo palomitas Llenando Rellenando Comiendo Estoy De las palomitas Hasta aquí estoy Y no hay ninguno de los dos Que se rinda Es un contrincante Muy difícil Dani lleva Un rato jugando Al estándar Y no se está dando cuenta Que está dejada para comer Vamos a entretenerlo ¿Qué haces, cariño? Esto es una partida Sí ¿Y esta gente? ¿Por qué tiene tantos números? No sé ¿Sabraste? 2023 es de arco iris ¡Qué guay! Sí ¿Vas a llegar a la meta? Yo creo que sí A ver, concéntrate mucho, eh Para... ¡Ay, ay, ay! Pro tip Muy bien, un pro tip Salta, haz el pro tip Muy bien, muy bien, muy bien Dani ¿Qué? Creo que se te ha olvidado una cosa ¿Cuál? ¡Comer palomitas! ¡Ah! Llevas un montón de tiempo Sin comer palomitas, Dani ¿En serio? Mucho, mucho tiempo De hecho, hemos contado los segundos Y ha estado más de 30 segundos Sin comer palomitas Así que quedas Elimado ¡Ay, Shaggy se ha hecho Con los mil euros! La verdad que ha sido La que más ha comido La que mejor lo ha hecho Y te merecías ganar Chicas, tengo un reto en mente Que no sé si os servéis a participar Si es dinero, me lo pienso Si es que tú siempre tienes letra pequeña No me fío de tus retos Ahora decidís si queréis jugar Y participar En el último En dejar de comer picante A ver, a mí El picante me gusta Pero muy poquito No sé yo El que pondrá El nivel del picante Ya que cada uno de nosotros Va a poder escoger Hasta tres productos Para repartirlos Durante todo el día Vale, yo tengo una idea De un sitio muy original Que creo que no va a ir Ni Salca Ni Tobal a él Y hay cosas picantes Que no os lo esperáis Yo ya tengo muy plato Donde voy a coger mis tres cosas Vale, me parece muy bien Así que nos vemos aquí Dentro de una hora Vale, chicos Acabo de salir de un kiosco Y he cogido Este monster de jengibre Que no pica pica Pero deja ese regustillo Y la verdad está muy malo He cogido Gominolas de guindillo Y los taquifuegos He venido al súper Porque aquí siempre Están las cosas más picantes Salca la verdad que no lo sé Pero Paula Esto no lo soporta Nada más ver estas salsas Se me ha ocurrido Algo muy bueno Y travieso Vamos a hacer honor A los mexicanos Ellos ya acaban de marchar Y yo soy más lista Porque sé que este hombre Tiene cosas picantes De hacer tantos retos Y así tampoco gasto dinero Seguro que aquí En la alacena De los condimentos Hay cosas Esto no sé lo que es No creo que sea picante Esto de aquí creo que tampoco Esto tiene pinta de que sí Pero como no sé lo que es Pues tampoco lo puedo escoger Pero tenemos esto Que sí que es picante Me acabo de quedar súper rayada No sé por qué Tiene tantas cosas Mirad lo que acabo de encontrar Mirad lo que acabo de encontrar Y también tenemos Salsita para acompañar Como están tardando más De lo que esperaba Voy a hacerles algo Muy rico con esto Qué rico Para uno Y para otro Bueno no puedo ser tan buena Tengo que eliminarlos Otro poquito Por aquí Y por aquí Así Yo creo que está bien Ya está subiendo a tomar Voy a esperar a la puerta ¿Qué haces loca de la cabeza? Te he preparado algo muy rico La primera comida De las tres que hay Tienes tres oportunidades De que haga que me rinda Se dice con mucho gallo ¿Y Paula ya la comió? No, Paula no llegó Empiezas tú con el reto ¿Te gusta? Está muy bueno Pues come más Y aparte tengo mucha hambre Ah, pues come más entonces Así jugosito Ay, qué rico No sé si no hay por qué comer todo, eh Ya lo he probado Y lo he aguantado Bueno, es pasable, sí Graba bien que viene Paula Para ti Ah, pero ya esto ya empezó Así de bien Ya empezó Si es la primera comida ¿Qué va a haber? Está bueno Esto huele mal, ¿eh? ¿Qué es esto? Prueba y dime si te gusta O si pica Mmm Ya apartando el picor No me gusta Es que no soy esto, eh Tienes que tragar Si no te quedas eliminada ¡Eh! ¡Le mola! No Pues no me la perdon Ha llegado mi momento Se lo voy a poner Bastante difícil No solo va a ser el curry Sino que tengo Un ingrediente especial Primero le echamos esto Y luego Le echamos El ingrediente Esto Salquita Has empezado fuerte Pero yo Continúo fuerte ¡De curry! ¿Por qué has dado naranja? ¿Qué le echaste? Tienes que comerlo ¡Oh! ¡Huele fatal! ¡Huele fatal! Tienes que comerlo ¿Qué dices? Para continuar el reto Y tú, Paula No te libras También tienes el tuyo Lo pusiste tú dentro No le puse nada Lo que... El curry que venía Y un poco más también Porque hay curry en casa Vale, sal, calla Ya se está comiendo Su... Es que has tocado mucho, eh Le echas algo más No puede... ¡Oh! ¿Hay que comerse el bote entero? ¿Entero no? ¿Con qué le das dos cucharaditas? Sí que le echaste más curry Sabe mucho, mucho Ahora os digo que lo que le he echado... Bueno, bueno, bueno Paula, ya como eso ya me llega Sí, sí, sí Y yo ya acabé entonces también No más Esto pica muchísimo Le echaste algo más Dime que tú Le he echado picante a mayores ¡Tobal, por Dios! Creo que ya va siendo hora De que llegue mi turno Y darles un poquito De lo que he comprado yo ¡Tobaliti, te tengo un regalito! Tienes que beber un poquito de este monster De jengibre Es el peor de todos ¿Sí? Es el que más odian O sea, me encantan todos Bueno, está frío, por lo menos Hombre, por supuesto Me encantan todos los monsters Menos el mule A ver, a ver No pica, pero fastidia A ver, deja un regustillo en la boca Pero es que sabe asqueroso Y el jengibre en sí No deja de ser picante ¡Eh! Lo recordaba, peor, ¿eh? Pero que sepas Que tengo cosas mucho, mucho peores Que eso Para estas 24 largas horas Espero que sean mucho peores Porque esto da pena ¡Glu, glu, glu, glu! Pero voy a ser cano ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? Ahora me toca asustar a mí Te toca probar esto rico, rico Que es de jengibre Ese cuál es Y yo lo probé Y ese es asqueroso, Paula Por Dios Venga, va ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Eso es! Y pica ¡Agua! Paula me está ayudando a grabar Así que va a ver la siguiente comida Pero me da igual Porque os voy a preparar Una suculenta pizza Con una salsa de tomate especial Que no es tomate Pero bueno Fijaos La base Bien A Paula y a Sal que le gusta Cargadita de tomate Bien, bien Bueno, sí Puede ser que sí Si después de esto Hay alguien en sus casas Que haya hecho esta misma pizza Por favor Que me digan si está rica Porque yo no la voy ni a probar No sé que estarán tramando la cocina Pero yo estoy aquí Con mis guindillas Para prepararles Una riquísima tortita Con una Ya es suficiente Y la enrollamos Y ahora nos hace falta solamente Algo como esto ¿Vale? Un azorito Sí Aplastamos Y tenemos La capa de arriba Le estoy quitando trocitos de pan Para que no hagan trampas Y coman la guindilla ¡Quistobal! ¡Paula, venga a comer! No sabes lo que está haciendo este señor La, 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 la Pícalo, pícalo Pues esto está más rico ¡Ay, Dios! ¡What?! ¡No, mira! Le estoy viendo el ramito por aquí abajo ya ¡Vas a pol, eh! Pero escucharme He sido, he sido buena ¡Ustres! ¡La madre que me hizo! Es una para los dos No, no, es que son los de mi papá por dejo ¡No, no, no, no! A ver Va, yo primero No, yo primero ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué trío, es que hay todo! ¡Hombre, claro! ¡Qué rico! ¿Le vas a tragar? ¡Hombre, no me voy a dar otra! ¡Siene que rendirse! ¡Oh, no, pa! ¡Está babiando, tío! Yo no sé cómo los mexicanos pueden aguantar Dale, Paula, dale, dale El pan alivia bastante, eh De verdad que vais a comer... ¿Qué hace? Sigo el reto Cumplea... ¿Qué hacéis? Me acabo de triscar toda la espalda Estaba rodísima, eh Vale, pues entonces ahora os podéis sentar ahí ¡Mua! ¡Es que...! ¡Buah! ¡Aaah! ¡Que huele tan mal! Fatal, huele fatal Como... A Tabasco o algo así ¿Dónde está a Tabasco? ¡Pero si tú no viste como lo hice! Que lloviera... Que lloviera lo que yo... Iba a decir... ¡Eh, eh, eh! Se ha animado, eh Porque te he visto poner los ingredientes ¡Ah! Agua, agua, agua Vica Se acaba de pirar corriendo Paula, Paula Soy tu salvación Bueno... A ver... La verdad... Han comido las dos... ¡Aaah! Está cortada ¡Pero saco el picante! ¡Pobrilla! Tenemos que hablar muy, muy seriamente Visto que no se rinden Están aguantando muy bien Bueno, yo también Estamos aguantando todos muy, muy bien Los niveles de picante de cada uno En el kiosco he comprado los Takis rojos Que son unos de los más picantes Pero... Resulta que en casa tengo una colección de Takis Porque voy a hacer un próximo vídeo sobre ello Y he conseguido esto de importación Son los más picantes que existen ¡Qué bueno! ¿Quién va a ser el próximo eliminado? Nada, si estamos superando todo es todo Yo no Tengo algo Que puede entraros mucho miedo por el cuerpo El verlo solo ¿Por qué? ¿Qué es? No... No, 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 no Lo siento, pero no ¿Qué es eso? Que no, que no ¿Cómo que es eso? ¿Cómo sabía que tú no lo ibas a conocer? No, yo, yo me rindo Lo siento, pero yo me rindo No, 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 no ¿Qué me rindo? No, no, no No, 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 no Son Takis, tampoco le deben estar tan fuertes Lo utilizan tiktokers que comen muchas cosas picantes Y supuestamente no tienen reacción Estos son los Takis más picantes que existen Si son tan picantes, quiero comerlos ¿Estás preparado? ¿Tú seguro que no quieres algo? No, yo ni de broma Te voy a decir una cosa Si esto no me elimina Estoy completamente seguro de que te elimino ya Cómete esto primero ¿Por qué? Mírate los dedos What? Venga No pica ¿Cómo que no pica? Es imposible No estoy entendiendo nada Es imposible Te los metieron podres Es que pican después Me estás... Te lo juro Me estás picando todo el dedo al mago y todo, eh Mira, pero el brazo me lo puede soltar, eh No, 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 no vomites, eh ¡No, eh! Mira todo azul ¡Qué asco! ¡Qué asco! No como más de eso Entonces te rindes, no te rindes, voy a por lo siguiente No, no, no quiero más Es una tramposa Es una tramposa Es una tramposa Pero eso significa que ganes ¡Gane! 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 ¡Gane!